Pasadas las cinco menos veinte de esta tarde un terremoto de dos grados en la escala de Richer con epicentro frente a la localidad marroquí de Restinga se ha dejado sentir en la ciudad. Se trata de un temblor de poca intensidad pero que por su cercanía el epicentro se encuentra a apenas 20 kilómetros de Ceuta ha sido percibido por muchos ceutíes que han notado un breve pero intenso movimiento fuera de lo habitual. Según informa el Instituto Geográfico Nacional el terremoto se ha producido a las 14.42.36 hora local y apenas tres kilómetros de profundidad. No es este el único terremoto que se ha podido sentir en Ceuta en los últimos tiempos ya que hace apenas cuatro meses en la madrugada del pasado 25 de enero eran muchos los ceutíes que sentían como la tierra temblaba a consecuencia del terremoto de seis con tres grados que se producía en el mar de Alborán y del que la ciudad de Melilla se llevaba la peor parte. Según ha informado el 112 este terremoto no ha producido daños pero en los primeros minutos tras el mismo se han recibido 64 llamadas para solicitar información. Tal y como han recordado desde este servicio el 112 se trata de un teléfono para emergencias ya que en caso de una incidencia grave podría colapsarse con llamadas informativas lo que provocaría que se dejaran de atender las verdaderas urgencias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.